Hola Cristina, bienvenida. Es un placer tenerte acá. Te deseo que sigas siendo la número uno. Cristina, ¡levántate! Bienvenida a la familia Telemundo. Nos encanta tenerte por acá en Telemundo. Felicidades, bienvenida Telemundo. Felicidades por tu nuevo proyecto. Muchas felicitaciones y bienvenida. Palante con Cristina, domingos en octubre por Telemundo. Ya tengo nueva casa, Telemundo.